¡Feliz Navidad y Feloz Año Nuevo! Desde la Peña Deportiva os deseamos Feliz Navidad. Es parte de la cafetería Peña Deportiva, feliz de fiesta. Feliz Navidad a toda la Peña, a todos tus amigos de la Peña, a toda la familia, vamos. Y nada, y espero Año Nuevo. ¡Feliz 2015! ¡Felices fiestas a todos! ¡Feliz Navidad y Feloz Año Nuevo! Desde la parte de la cafetería Peña Deportiva, feliz año nuevo. ¡Feliz Navidad! Desde la hora de refuerzo escolar, ¡os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Desde la directiva de la Peña, ¡os queremos desear Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde la Peña Deportiva, ¡os deseamos a todos! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Los entrenadores de tenis os deseamos que paséis muy felices fiestas Desde la Peña Deportiva en estos días tan bonitos y señalados os queremos felicitar Aquí en la sala de trofeo donde se puede admirar las 5 copas de Europa y las 2 intercontinentales Os queremos felicitar estas fiestas en nombre del primer equipo y de todo el club Y esperamos que el año 2015 sea un año lleno de éxitos para el equipo y de muchas salidas para todos Hola chicos, soy Torres, el portero de la Peña Deportiva, encargado de todos los porteros de la categoría Desde aquí, desde la sala de trofeos de la Peña Deportiva, de la que tanto me enorgullezco de haber participado en el 99,9% de ellos Os mandamos unas felicitaciones navideñas, que paséis un buen fin de año y que afrontemos el año venidero con la misma ilusión y la misma energía que este o incluso más Chicos, feliz fin de año A ver si nos podemos tomar este año una copita juntos, ¿vale? Un besito Desde la oficina de la Peña Deportiva os deseamos feliz navidad Feliz navidad y próspero año nuevo Con muchas alegrías y muchas cosas buenas Te gustan estas cosas, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? No, pues volvemos a pesar, ¿no? ¡Oye, p***! Cuando vaya al club donde vaya Es que Raúl, si por ejemplo, si habla con alguien de Barcelona Por teléfono, habla más alto que si habla con alguien de Cristina Torrella por teléfono Porque claro, Barcelona está mucho más grande Yo mañana con la tarde estoy... Hay gente que no quiere que yo siga siendo un trepa Porque llevo tres o cuatro años aquí siendo un trepa Mira Queremos felicitaros a todos las navidades Las navidades navidueñas Navidueñas Los entrenadores de tenis os deseamos que paséis Unas felices fiestas ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!